El primer finalista de la noche, Cristian Jiménez Sequeira, en una composición original de él mismo, interpreta el tema Soy el Agua. Soy el Agua. Soy el Agua. Ahora tienes que salvarme, ahora tienes en tus manos la verdad, las riquezas y besos de este mundo jamás me podrán comprar. Soy el Agua, sagrada y fría. Juntos somos, armonía y vida. Soy futuro, esperanza y lluvia. Juntos somos, la paz de cada día. Que mis brazos te acaricien, que mi cuerpo entre al tuyo, que a través de mis cristales puedas ver el arco iris. Te enseñaron de pequeño, que la lluvia me repone, que la inmensidad del mar me haría volver cada verano. Ahora tienes que cuidarme, ahora tienes que salvarme, ahora tienes en tus manos la verdad, las riquezas y besos de este mundo jamás me podrán comprar. Soy el Agua, sagrada y fría. Soy el Agua, sagrada y fría. Juntos somos, armonía y vida. Soy el Agua, sagrada y fría. Juntos somos, armonía y vida. Somos futuro, esperanza y lluvia. Juntos somos, armonía y vida. Juntos somos, armonía y vida. La voz de Cristian Jiménez Sequeira, su interpretación, soy el Agua. A continuación...